Hola, buen día. Vamos a hacer ahora un análisis del teorema de resto y cómo nos va a servir en definitiva para factorizar o factorear ciertos polinomios. El teorema de resto se aplica cuando yo divido a un polinomio PDX por un binomio de la forma X-A. ¿Sí? Esto es un valor. Acá debo ver de alguna manera un signo menos. Y de acuerdo al algoritmo de división, este PDX será igual a el divisor X-A por el cociente, el resultado que corresponda, más un resto de X. Y fíjense que es fácil ver lo que nos va a indicar ese teorema de resto. Nos dice que cuando nosotros dividimos este polinomio por este binomio de la forma X-A, el valor del resto va a ser igual al valor de P calculado en A, la especialización de P en A. ¿Por qué? Porque si esto es igual a todo esto, quiere decir que acá puedo reemplazar X por A. A menos A es 0, todo esto es 0, así que me queda que ese valor del polinomio calculado en A es igual a el resto de la división. Alguien podría decir, no, no es el resto de la división, es la especialización o el valor del resto en A. Pero ojo, cuando yo divido por X-A, si aplico bien la división, el grado del resto de X, el grado del resto de la división, debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la división, para que esté bien hecha, el grado del resto debe ser menor que el grado del divisor, que es 1. Entonces, para que sea menor, no me queda otra que sea 0. Si el grado del resto es 0, quiere decir que el resto, perdón, es un valor, un número, A sub 0. Vamos a cambiar la letra, vamos a poner un valor K, ¿sí? Un valor numérico. Esto es un valor numérico, de ahí que coincidan estos dos. Vamos a ver esto, lo vamos a aplicar con un par de, con tres ejemplos diferentes, para que vean incluso que se puede aplicar con complejos. Pero lo importante es eso, que en esta división, el resto es igual al valor del polinomio calculado, cuando X vale A, la especialización, como dice la teoría, del polinomio en el valor A. Bueno, voy a borrar esto ahora y voy a hacer estos ejercicios. La idea es que a mí me sirve dividir cuando el resto vale 0. Si el resto no vale 0, ¿para qué voy a dividir? Ahora, si el resto vale 0, ¿soy feliz y contento? ¿Por qué? Porque voy a poder factorear el polinomio PDX. Bien, vamos con este. Este es un polinomio cuyos coeficientes son todos enteros, ¿sí? Podría aplicar algún teorema, pero yo ya sospecho que, por alguna razón, obviamente, porque lo hice yo, que hay un valor de X, que voy a llamar X1, igual a 1, que hace que esto valga 0. P de 1 es igual a 3 por 1 al cubo, 3, menos 9 por 1, menos 9, menos 18 por 1, menos 18 por 1, perdón, 18, vamos a ponerlo así, más 24. Esto me da 0. Si hice bien las cuentas, es 0. Quiere decir que al dividir esto por X menos 1, voy a tener que tener un resto 0. Entonces digo, PDX dividido por X menos 1, vamos a ver cuánto es. Yo no lo voy a poner así, voy a poner PDX es igual a X menos 1, el divisor, por el resultado de la división, más el resto, que debe ser 0. Si no, está mal el teorema, o me equivoqué las cuentas. Bueno, para dividir PDX por X menos 1, voy a usar la regla de Ruffini. Voy a poner 3X cuadrado, X cubo, perdón, menos 9X cuadrado, menos 18X, más 24, y esto lo divido por X menos 1. Este 1 lo pongo acá. Dejo el signo menos acá, y lo pongo acá. Pongo los coeficientes, bajo este, y hago 3 por 1, 3, sumo, me queda menos 6, 6 por 1 es 6, menos 18, me da 18 menos 6, menos 24, este por este me da menos 24. Sumo, y este último valor era el resto. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el cociente? Recuerden la regla de Ruffini, se le bajaba el grado a cada término, 6X cuadrado, perdón, 3X cuadrado, menos 6X, menos 24. Quiere decir que, de acuerdo al algoritmo de división, PDX, este polinomio, es igual a X menos 1 por esto, más el resto, pero el resto es 0. O sea que, acabo de factorear el polinomio. Yo también sé que otra raíz de esto, es menos 2. A ver, sí, según mis cálculos, yo obviamente lo sé de antemano, pero después van a ver cómo se puede simplificar esto, a la fuerza de hacer ejercicios, buscando los ceros de esto, con Vazcara, la fórmula resolvida. A ver, yo voy a poner acá, menos 2. ¿Cuánto vale P de menos 2? Menos 2 al cubo es menos 8, por 3, menos 24. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 9, 36. Menos 36. Menos 2 por menos 18, más 36, y tengo más 24. Cancelo y me da 0. O sea que este polinomio, es divisible por X menos menos 2. ¿Sí? Recuerden que ahí hay un menos, y este valor lo pongo ahí, entonces voy a poner menos 2 ahora. Ahora, si todo esto me dio 0, acá, si yo pongo menos 2, no me da 0. El que me tiene que dar 0 es este. O sea que yo no necesito para seguir factoreando, y no me serviría dividir este por X menos menos 2. Voy a dividir este. Fíjense cuánto da esto. Menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Menos 6 por menos 12 es 12 positivo, más 12, menos 24 es 6. O sea que voy a aplicar Ruffini, pero para hacer esta división. Se lo voy a aplicar a uno de esos factores. Esta es la idea de ir aplicando. Teorema de resto y regla de Ruffini siempre de la mano. Voy a poner 3X cuadrado menos 6X menos 24. Lo voy a escribir acá, dividido X menos menos 2. Alguien podría ver esto como X más 2, y está perfecto. Y dicen, bueno, pongo este cambiado de signo. Si era menos 1 ponía 1, y si era más 2 pongo menos 2. Es lo mismo. Yo me acostumbré a verlo así. Pongo menos 2 acá, dejo un menos acá, pero me llevo este. Bajo los coeficientes. El 3 va acá abajo. 3 por menos 2, menos 6, menos 6, menos 6, menos 12. Esto por esto, más 24. Y el resto es 0. O sea que, por el algoritmo de la división, nuevamente, como el resto es 0, me queda que 3X cuadrado menos 6X menos 24 es igual a qué? Al divisor, X más 2, por el cociente, 3X menos 12, más el resto, pero el resto es 0. O sea que esto lo voy a reemplazar ahora por X menos 1 es este factor. Y acá pongo X más 2 por 3X menos 12. Me falta un puchito para terminar de factorear ese polinomio P de X, que es sacar este 3 factor común. Lo voy a hacer acá mismo, saco el 3 factor común y me queda, en vez de 3X menos 12, me queda 3 por X menos 4. Ahí está la cuarta raíz, perdón, la tercera raíz, o 4, no la cuarta, la tercera raíz. Me equivoqué al contar. La tercera raíz, X3, es igual a 4 positivo. Quiere decir que si reemplazo acá por 4 y hago la cuenta, me da 0. No hay duda. Pero lo más importante es que logre factorearlo. Después con el teorema de Gauss, vamos a ver qué podemos hacer para tratar de encontrar estos valores. Yo los tenía de antemano. ¿Cómo hice yo para llegar a un polinomio así? Que me dé exactamente estas raíces. Obviamente, a partir de esto, hice las distributivas y llegué a aquello. No hay mucho más misterio. Además, este polinomio tiene una única factorización que es esta. Factorización completa, total, hasta el grado 1 en cada polinomio o grado 0. Ese 3 lo podría ver como un polinomio de grado 0. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido con este. El mismo trabajito. Como ejercicio viene bien. Yo voy a tomar este polinomio y lo voy a dividir por alguna de sus raíces. Voy a borrar una parte. Así trabajamos. Vamos a dejar eso ahí. y voy a dividir con Rufino aunque tenga coeficientes complejos. Esto pertenece, este polinomio pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos. Muy bien. Yo sé que hay un valor x1 que es según según mis cálculos previos menos 2. voy a comprobar que este polinomio calculado en menos 2y o sea q de menos 2y es igual a 0. Si es igual a 0 procedo con Rufino para dividirlo por x menos esto. Muy bien. ¿Qué me queda? A ver q de menos 2y menos 2y al cubo más 1 más 2y que es el coeficiente por menos 2y todo al cuadrado este menos 2 más 2y como coeficiente por x menos 2y y por último menos 4y recuerden una cosa importante respecto de las potencias de ahí que nos van a aparecer acá lo voy a poner en un rinconcito y a la 0 vale 1 y a la 1 que es la unidad imaginaria es y como cualquier cosa elevado a la 1 y al cuadrado es menos 1 este era un poco el origen de toda esta historia de los números imaginarios y al cubo es y a la 1 por y al cuadrado o sea menos 1 por y me queda menos 1 y a la cuarta si eventualmente aparece lo puedo ver como y cuadrado por y cuadrado ¿si? y cuadrado por y cuadrado o sea menos 1 por menos 1 más 1 más 1 esto se va repitiendo en forma sistemática 1 y menos 1 menos 1 igual no vamos a tener potencias tan grandes pero si eventualmente hubiera puedo resolverlas de esta manera descomponiendo esto muy bien a ver que me queda acá esto es menos 2 al cubo tengo menos 8 y al cubo de acuerdo a esto es menos i más 1 más i 1 más 2 y lo dejo ahí por menos 2 al cuadrado es 4 menos base negativa exponente par 4 pero me queda i cuadrado o sea aparece un menos 1 multiplicado bueno poco a poco lo vamos a ir resolviendo acá que voy a hacer la distributiva menos 2 por menos 2 son 4i positivo menos por mi esto por esto es menos 4i cuadrado menos 4i me queda menos por menos más 8i 4 por menos 1 esto es menos 4 y empiezo a hacer la distributiva menos 4 por 1 menos 4 menos 4 por 2i menos 8i más 4i esto es menos 1 y cuadrado es menos 1 menos 1 me queda más 4 menos 4i espero que se cancelen acá todos si no en algo me equivoqué o en proponer esto como una raíz o al hacer la especialización de este polinomio en este valor muy bien a ver más 4 menos 4 menos 8i más 8i más 4i menos 4i se cancela todo 0 quiere decir que efectivamente esta es una raíz compleja muy bien voy a hacer la división de este polinomio por x menos este valor como voy a hacer la regla de Ruffini con cuidado tengo un x cubo más 1 más 2i por x cuadrado más menos 2 más 2i por x menos 4i los coeficientes son 1 1 más 2i menos 2 más 2i menos 4i y voy a dividir ese q de x fíjense que yo evito poner q de x dividido x menos 1 esto que estaba por acá escrito si yo prefiero hablar del algoritmo de división y decir que q de x es x menos esa raíz menos menos 2i por algo que va a ser el cociente más el resto bueno dejo este menos acá y pongo menos 2i ahí bajo el 1 tengo 1 por menos 2i menos 2i sumo queda 1 más 0 1 más 2i menos 2i 0 o sea no tiene parte imaginaria así se suman los números imaginarios real con real imaginario con imaginario ahora hago 1 por menos 2i menos 2i sumo y me queda menos 2 más 0 menos 2 más 2i menos 2i no hay parte imaginaria cancelo esto con y ahora menos 2 por menos 2i son más 4i sumo esto y me da 0 o sea que el resto es 0 y el polinomio que me queda es x cuadrado más x menos 2 eso es el cociente lo podría escribir acá x cuadrado más x menos 2 bueno cuidado con esto yo no voy a tener que borrar acá si yo podría decir porque yo manejo los complejos ya estoy bastante práctico y yo me acuerdo que si una raíz era un número complejo subconjugado también pero no es siempre así eso es cuando los coeficientes son reales y esto tiene coeficientes que no son reales si yo parto de esa base que tenía ahí esa idea dando vuelta y digo bueno si menos 2i es raíz más 2i su conjugado también es raíz me voy a equivocar ahora voy a buscar las raíces de esto voy a borrar acá la regla de Ruffini miro podría aplicar la ecuación plantear una ecuación de segundo grado diciendo que para que todo esto sea igual a 0 esto debe ser 0 o también puedo probar que si yo si pongo 1 en x y 1 me queda 1 más 1 2 menos 2 0 o sea que este lo voy a dividir con Ruffini x cuadrado más x menos 2 lo voy a dividir por x menos 1 pongo el 1 acá 1 1 menos 2 bajo el 1 sumo 2 y 0 y me queda x más 2 o sea que q de x es o mejor dicho este polinomio es x menos 1 por el resultado por x más 2 si no están muy acostumbrados a verlo de esta manera lo pueden plantear así no está todo mal ni está siquiera mal si yo esto lo divido por x menos 1 y me da exactamente x más 2 porque el resto es 0 multiplico ambos miembros por esto o esto lo paso multiplicando y me queda x cuadrado más x menos 2 igual a x más 2 por x menos 1 una cosa así pasa que acá tendría que aclarar que para poder hacer ese pasaje x debe ser distinto de menos 1 de 1 perdón porque esto no puede ser c usualmente se hacía esto con el algoritmo de división yo sé que esto es igual a esto y no me ando preocupando por los posibles valores de x ¿si? bueno ya tengo este factoreado y no hay hay 3 raíces menos 2y 1 y menos 2 ¿si? y hay una sola compleja la conjugada no es raíz del polinomio ¿si? el conjugado de este no es raíz pero eso es porque este pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos bueno vamos a hacer este ahora este yo voy a probar t de menos 2y si me da si me da 0 ¿cuánto me queda esto? menos 2y al cuadrado al cubo a la cuarta más menos 2y al cubo menos 2 por menos 2y al cuadrado más 4 por menos 2y menos 8 menos 2 menos 2 a la cuarta es positivo porque es exponente par así que me queda 2 a la cuarta 16 y acá y a la cuarta menos 2 al cubo es menos 8 y la y queda al cubo esto es menos 2 por menos 2 al cuadrado 4y al cuadrado más por menos menos 8y menos 8 y a la cuarta de acuerdo a esta tablita era 1 o sea que me queda 16 por 1 16 esto es menos i o sea menos i por menos 8 más 8 esto y al cuadrado es menos 1 menos por menos más más 8 menos me falta algo porque me falta un i esto era menos i si i al cubo es menos i acá me olvidé dice menos con menos más pero me faltó la i más 8 menos 8i menos 8 menos 8i con más 8i se cancela este está mal acá hay un signo que no está del todo bien ahí hay algo raro está mal el polinomio original disculpenme este acá era con más porque si no no me daban lo había hecho de antemano acá es un más acá es un más perdón más acá esto es menos más donde está más por menos 1 menos menos 8 ahí está ahora sí hay que copiar bien los enunciados 16 menos 8 menos 8 es 0 o sea que hay una raíz x1 que es menos 12 como estos coeficientes son todos reales puedo asumir que hay una segunda raíz que es más 2i es lo que se llama el conjugado de esta la parte imaginaria cambiada de sí podría ser un número complejo también la raíz 3 menos 2i vamos a verificar vamos a hacer t de 2 si yo pongo 2i acá a la cuarta más 2i al cubo más 2 por 2i al cuadrado me queda 16i a la cuarta más 8i al cubo más 2 al cuadrado 4 por 2 8i cuadrado más 8i más 8 otra vez sigo copiando mal sigo copiando mal esto es menos menos acá es menos disculpas les pido disculpas a ver i a la cuarta es 1 me queda 16 i al cubo es menos i por aquella tablita o sea que me queda menos 8i i cuadrado es menos 1 por 8 menos 8 más 8i menos 8 esto da ahora si da 0 o sea que esta suposición estaba bien hecha pero tuve que prestar atención a esto a los coeficientes este pertenece a los polinomios con coeficientes reales al conjunto de los polinomios con coeficientes reales bueno ahora voy a factorear esto con Rufino tengo nada más que para practicar y ver que los restos me tienen que dar 0 que si aplico el algoritmo de la división puedo obtener el polinomio factoreado y continúo a partir de ahí a ver voy a hacer T de X tiene que ser igual a X menos 1 de las dos raíces menos 2Y por un cociente vamos a ver que nos da ese cociente tengo X a la cuarta más X cubo más 2X cuadrado más 4X menos 8 voy a dividir por este pongo menos 2Y 1 1 2 4 menos 8 bajo el 1 1 por menos 2Y sumo 1 menos 2Y multiplico esto por esto me queda 1 por menos 2Y menos 2Y menos 2Y por menos 2Y me queda más 4Y cuadrado que en realidad vaya a ser menos 4 cuando sumo 2 menos 4 me queda menos 2 y menos 2Y ahora lo multiplico por esto con cuidado menos 2 por menos 2Y es más 4Y menos 2Y por menos 2Y es más 4Y cuadrado que equivale a menos 1 cuando sumo tengo menos 1 por 4 es menos 4 más 4 0 en la parte real más 4Y y ahora multiplico este el 0 no este por menos 2Y me queda más por menos 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 8 Y por Y Y cuadrado Y cuadrado es menos 1 multiplicado por este menos me queda más o sea que esto es más 8 esto es más 8 menos 8 más 8 es 0 alguien podría decir se complicó la división no si lo hacen con cuidado y saben sumar complejos esto sale perfectamente sin ningún problema ¿qué me quedó ahí? como resultado me queda X al cubo más paréntesis esto es un 1 por X cuadrado menos a ver acá voy a poner más menos 2 menos 2Y por X más 4 0 más 4Y lo voy a escribir esto prolijito acá sería X al cubo 1 más 1 menos 2Y por X cuadrado menos 2 menos 2Y más menos 2 menos 2Y por X más 4Y esta segunda raíz debe hacerme 0 este polinomio prueben ustedes háganlo yo voy a hacer la regla de Arnfini directamente yo sé que va a dar 0 y voy a terminar factoreando esto fíjense que acá me quedó un polinomio con coeficientes pertenecientes a los complejos ¿si? esto es raíz de esto pero esto no es raíz de esto porque este no tiene coeficientes reales son detalles que tiene que aprender a ver para los ejercicios que vienen en esta práctica no son simples trabalenguas bueno voy a hacer esa división voy a aplicarle acá la regla de Arnfini para dividir por esto por X por X menos X2 que es más 2Y X menos 2Y armo el cuadrito y tengo coeficiente 1 segundo coeficiente 1 menos 2Y estoy procesando este por así decirlo menos 2 menos 2Y más 4Y divido por esto o sea que acá pongo 2 bajo el 1 1 1 por 2Y son 2Y cuando sumo esto y esto se cancela y me queda 1 1 por 2Y son 2Y al sumar este menos 2Y con este se cancela y me queda menos 2 menos 2 por 2Y son menos 4Y y acá llego a que el resto es 0 vengo bien por lo menos no me equivoqué de manera grosera el resultado acá sería si esto era X cubo X cuadrado más X menos 2 ¿si? así que voy a aplicar a este el algoritmo de la división sabiendo que el resto es 0 voy a borrar acá me queda que T de X es igual a X menos menos 2Y X más 2Y por en vez de todo este polinomio pongo el divisor X menos 2Y por esto de acá X al cuadrado más X menos 2 este creo que nos había parecido ya en algún momento este lo teníamos factoriado acá en el Q de X o sea que la factorización de T de X es X más 2Y X menos 2Y X menos 1 X más 2 todo aplicando el teorema del resto la regla de Ruffini y algunas otras reglas o propiedades en realidad lo que faltaría plantear acá es cómo obtengo estos valores porque yo los saqué de la galera yo vine y dije bueno estos valores son tal tal y tal si lo mismo que esto y si no los tengo bueno para eso está entre otras cosas el teorema de Gauss muy bien hasta el próximo video donde vamos a hablar del teorema precisamente de Gauss una aclaración más como consecuencia de todo esto yo sé que un polinomio de grado 3 tiene a lo sumo como mucho tres raíces distintas podría haber lo que se llama raíces múltiples pero distintas entre sí no va a haber más de tres este que es de grado 4 a lo sumo va a tener cuatro raíces distintas pertenecientes al conjunto no pertenecientes puede ser fíjense que aunque estos fuesen reales podrían tener raíces complejas o imaginarias ¿si? como es el caso de T puede tener a lo sumo n raíces un polinomio de grado n no puede haber una raíz más este tiene una, dos, tres, cuatro listo si hubiese una raíz más que yo no conozco que yo no encontré cuando la pongo acá me queda un polinomio de grado 5 muy bien ahora sí hasta el próximo video ¡Gracias!